El canciller de la república, el economista Ricardo Patiño dio a conocer lo siguiente, mucha atención, mucha atención, que los supuestos pasaportes indígenas no son válidos en el país, o lo publica en redes sociales, quien dice ser el líder de una asociación ecuarunari, Carlos Pérez Huartambel, quien arribó de Brasil días atrás. Además, Patiño asegura y rechaza la emisión de este tipo de documentos a otros ciudadanos de nacionalidad indígena, pues carecen de valor legal ante el control migratorio de este y otros países, como consta, por ejemplo, en una publicación del New York Times en el 2010, que informa sobre que un equipo de nacionalidad iroqués de Estados Unidos, que estuvieron en un campeonato mundial, y el gobierno británico no les permitió viajar porque estaba utilizando este tipo de documentos. En este caso, Pérez Huartambel habría entrado con su cédula de identidad como lo hace cualquier otro ecuatoriano. Son las 8 con 32. La FENACLE, que la FEI, que el FUD, que cualquier organismo puede dar pasaporte en este país, o sea, este señor tiene esos problemas, quiere aparecer en la prensa de alguna manera, diciendo cosas extrañas, y esa cosa es una cosa extraña, es decir, que ahora ni siquiera la Conaya, sino la propia de Cuarunari. Una filial de la Conaya puede dar pasaportes, si se los pueden reconocer en el Ecuador o en el mundo. Son simples chifladuras. Por supuesto, ningún reconocimiento a un documento, cuando solamente la Cancillería de Costaña es la única autorizada en este país para dar pasaportes.